¡Suscríbete! 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 En este momento, me están ayudando a traer directamente a la morgue del Gantón Ventanas. Aquí en el sector de la Hubertal, cerca de la hacienda Zamorano. Él tiene 100 Gantón Ventanas. En laikkela camion bicara tiene 10 Gantones en un mundo sánye Cause-�portar en unálto Panacmone puis en un marido de две croenges. Ya tenemos un frío hacia cant助.